En la decimotercera sesión extraordinaria de la Asamblea Municipal del Poder Popular de San Luis, luego de visionar intervenciones del primer secretario del Comité Central del Partido y Presidente, Miguel Díaz Canel, y del ministro de Economía, Alejandro Gil, referidas a fortalecer el funcionamiento del Poder Popular desde la base, para así solucionar deficiencias que afectan el desarrollo social y económico de los territorios, los delegados opinaron. Tenemos que trabajar con los pueblos, pensar en el pueblo y a lo pego de lo que está establecido, realmente como norma y procedimiento, para que en una asamblea de verdad cumplan con el encargo social. Tenemos que hacer más control popular a los precios, tenemos que hacer más control popular al programa materno infantil. Es decir, ese programa es de todo, no es de salud pública nada más decir, hay que intencionar. ¿Qué cosa es lo que yo voy a controlar? Ah, pero en ese control, como bien dijo Mara, que todo está escrito en el plan de perfeccionamiento a los órganos del Poder Popular, yo tengo que insertar electores. Fíjense que no es CDR, ni federación, ni combatientes. Todas esas personas son cederistas, lógicamente, sino mis electores, para que esto tenga un carácter popular. No podemos esperar que la dirección de la asamblea diga, vamos a hacer un trabajo en la comunidad tal. No, yo como director de empresa, mi consejo de dirección tiene que ir allí y ver qué aqueja esa población de allí, porque no puede ser que nada más que tengamos que estar en la ciudad y la zona rural, ¿quién la atiende? ¿Quién atiende la zona rural? ¿Quién atiende los barrios priorizados? Perfeccionar más el funcionamiento del Poder Popular desde el barrio, con la participación activa del pueblo. A esa conclusión, llegaron delegados de San Luis en reunión de trabajo. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Grisel Pupo.